Nosotros estamos trabajando en un proyecto que tiene por nombre Comunicación de las Ciencias a Públicos no Expertos desde una universidad local y tomamos como caso nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos trabajando en un equipo interclaustro, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, fundamentalmente en la Facultad de Ciencias Humanas, bueno, desde hace un año más o menos. ¿Por qué creen que es tan importante la divulgación científica? Bueno, nosotros trabajamos bajo un paradigma que intenta justamente superar un poco esto de la divulgación científica y pensar que la comunicación en todo caso tiene diversos modos, medios, géneros, entre ellos la divulgación científica claramente, pero también apostamos a miradas del periodismo, de la comunicación pública, a espacios y momentos quizás no tradicionales de comunicación, bueno, no sé, espacios más emergentes, ¿no? A donde podamos un poco socializar el conocimiento sin una mirada tan académica o tan estructurada de lo que es el conocimiento científico, tratando justamente de que, de alguna manera, todo lo que se produce en nuestras universidades, en nuestros institutos, bueno, pueda llegar a quienes demandan ese conocimiento, quienes tienen los problemas, quienes requieren justamente de la ciencia y del conocimiento para superar esas necesidades o esos problemas. Y esto requiere nuevas herramientas, nuevas estrategias. Seguramente consideramos que es un gran desafío siempre la diversidad de los equipos que trabajan en nuestra universidad, apostar y apuntar y formarse en comunicación pública de la ciencia, un poco porque sabemos que siempre es como la última etapa de los proyectos, la que queda ahí siempre pendiente, la que se piensa incluso o se planifica al último, y creemos que un abordaje quizás más integral de, bueno, de lo que la ciencia y la comunicación significan y estas dos miradas en una instancia más dialógica, bueno, puede traer también nuevos modos, ¿no?, de hacer ciencia, de hacer conocimiento y de divulgarlo, de compartirlo, para justamente trabajar en una apropiación de la ciencia y que no únicamente sea esto, compartir, divulgar o informar. Nuestro equipo viene trabajando en torno a la comunicación de la ciencia, es decir, a cómo la universidad y las instituciones del sistema científico puede llegar a otros públicos, digamos, y no quedarse en círculos de comunicación que a menudo son endógenos. En ese marco, el proyecto dialoga con otras experiencias de investigación, tal es el caso de las becas doctorales, tanto de Verónica como mío, y de algunas becas de maestría y proyectos de licenciatura que poco a poco están focalizando en esta área, de manera múltiple, digamos, apuntando a las estructuras, apuntando a los procesos y a las tensiones que siempre hay entre estructuras y procesos, cuando uno piensa en la comunicación entre estos grupos de actores, digamos, por un lado las instituciones y los grupos y los individuos del sistema científico, y por otro lado los diversos y numerosos públicos no expertos de la sociedad.